Le decimos a todo el pueblo barranqueño, a todas las personas de Barranque y a sus alrededores, que venimos rompiendo zonas para apoyar a nuestros amigos y socios de Barranca de Meja, como alias Acuamán. Este video donde aparece un hombre fuertemente armado y vestido de negro, dando un mensaje específicamente a alias Acuamán, y en donde habla de la incidencia de, al parecer, de quienes quieren tomarse y abduñarse del territorio, ha generado gran preocupación entre la comunidad barranqueña. Ante esta situación, la Corporación para la Defensa de los Derechos Humanos, credo, se pronunció. Aparece un hombre fuertemente armado, con un arma larga, uniformado, y dentro de su vestimenta aparecen prendas de uso militar, encapuchado, donde da un mensaje de apoyo y solidaridad, alias Acuamán, que en estos momentos lo que sabemos es que está en la cárcel, en Palo Gordo. Y también observamos que el video manifiesta que van rompiendo, que hay una avanzada de este grupo, y que creemos que es eso, ¿no?, es el copamiento territorial que pone manifiesto el video de un grupo o una estructura criminal aquí en Barranca Bermeja. Al parecer, sin un madero, se estarían hablando de estructuras armadas que ha tenido incidencia en el puerto petrolero, donde se ha visto evidenciado en los últimos meses con atentados, donde la población civil ha salido afectada. Homicidios y panfletos de supuestas limpiezas sociales son hechos que deben ser analizados para conocer qué es lo que se presenta en Barranca Bermeja, indicó el Defensor de Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir este video? Que se evidencia, una vez más, que hay estructuras criminales aquí en Barranca Bermeja. Que eso queda demostrado con todos los atentados, enfrentamientos armados que se han vivido en los últimos meses. Recordemos que aparecieron unos panfletos del ELN, luego aparecieron banderas y pintas alusivas al ELN el mes pasado, pero también hubo una semana o dos semanas de enfrentamientos, de zozobra por parte de la comunidad, de zozobra por parte de los presidentes de Junta de Acción Comunal, la presencia masiva de estructuras criminales en la Comuna 3, en la Comuna 7, en la Comuna 5. Y posteriormente a eso, atentados contra la población. El último ha sido el atentado que le hicieron algunas personas del barrio Barranca Bermeja como tal. Llamamos la atención que se investigue. Asimismo manifestó que es importante que las autoridades empiecen a dar un parte de tranquilidad a la comunidad barranqueña y analizar ese tipo de situaciones que generan zozobra en la población. Hay que dar un parte de tranquilidad, siempre lo hemos dicho. Esto también puede enlodar todo el proceso electoral que se viene ya gestando. Hay una carrera de posicionamiento de campañas electorales y que puede entrar a reducir la votación en octubre como tal. Hasta el momento las autoridades aún no se pronuncian para conocer su posición frente a este video acerca de su procedencia y legitimidad. Gracias. 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 Gracias.